¡Suscríbete al canal! Te veo de buen humor. Eso es algo importante, ¿eh? Siempre hay que tener buen humor en la política. Sí, además que acabo de venir de una reunión de trabajo de todo el día de la bancada del Frente Amplio, ¿no? Con Verónica Mendoza y los congresistas que han venido de provincias. ¿Y cómo se hace un avance? Bien. Bien, o sea, estamos... Primero es que la bancada del Frente Amplio tiene 17 congresistas de provincias, ¿no? Entonces, reunir a 17 compañeros que vienen con un conjunto de problemáticas, ilusiones, esperanzas, sabiendo que entramos a una institución difícil, en un contexto político además adverso, pero hay muchas ganas y expectativas de hacer las cosas bien. Bueno, entonces, yo quiero dividirle la entrevista, que tendremos unos 22 minutos, en quizás dos partes, dos enfoques distintos. El primero... El segundo quiero hablar de coyuntura, si me permites, es decir, ¿qué está pasando con lo que tú ves en la coyuntura política y posiblemente el primer ministro? Y la primera un poquito para orientarnos en qué quedó, digamos, Tierra y Libertad en el siguiente sentido, ¿no? Por ejemplo, la pregunta que me hacen en las redes sociales es, ¿votó Marco Arana? Es curiosidad periodística, ¿no? Pero hay que preguntarle, ¿no? ¿Votó Marco Arana por Pedro Pablo Kuczynski o su voto fue por Keiko Fujimori o fue a rezar ese día? En fin, ¿qué pasó con el voto de Marco Arana? Bueno, fue una pregunta que ya respondí, pero si me das tiempo para explicarla... La decisión política que nosotros tomamos de cara al contexto político y las propuestas políticas que había era definir nuestra postura de oposición frente a lo que proponía Pedro Pablo Kuczynski en materia económica y lo que proponía el fujimorismo, que en materia económica es lo mismo, ¿no? Y nosotros definimos que sobre el tema, por ejemplo, de cambio de constitución, ninguno de los dos iban a plantearlo, nosotros lo estábamos planteando y nosotros hubiéramos querido estar en la segunda vuelta. No fueron así las condiciones, había que tomar una decisión política. En esa decisión política, el Frente Amplio tomó una decisión de decir no vamos a votar por Keiko Fujimori, no vamos a llamar al voto blanco o viciado y que la ciudadanía decida y que las bases del Frente Amplio decidan. En ese contexto se tomó una decisión orgánica, ¿no? Y yo apoyé, si miran las redes, miran mis declaraciones, la decisión que los últimos días de cara a cómo se mostraban las encuestas que había un pequeño margen de diferencia, el Frente Amplio decidió, y Verónica Mendoza salió a decirlo, vamos a llamar a votar esto por Pedro Pablo Kuczynski. Yo había expresado en mi organización política que asumo, estoy de acuerdo con esa posición política, pero yo había estado el año 2008 visitando los pueblos amazónicos, Aguajun-Wampis. El año 2009, durante la huelga amazónica contra el paquete de políticas del perro lortelano, estuve muy cerca de esas comunidades Aguajun-Wampis, nunca estuve de acuerdo con un tema de una solución violenta, siempre quise y abogué y seguiré abogando por soluciones pacíficas, pero cuando ocurrió la masacre de Baguazo y esta terrible muerte de policías y de miembros de los pueblos Aguajun-Wampis, a mí me tocó estar muy de cerca en las relaciones de defensa legal, de uno y otro lado, o sea, tuve un montón de reuniones con los organismos de derechos humanos, de la iglesia... Entiendo entonces que ustedes encuentran responsabilidad en la señora Mercedes Arauz y por lo tanto en la fórmula presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. Claro, era mi caso, digamos, particular, porque, digamos... Tu experiencia. Así es, yo he estado muy cerca de eso. Y como se lo he expresado a la propia Mecharao, ¿no? Se lo he dicho, además, personalmente. Ella me dice que el informe que hizo Guido Lombardi es un informe que no tomó en cuenta su propia versión, ¿no? Y ahora Guido está en su bacada, ¿no? Y entonces... Pero tú le encontraste a ella responsabilidad política. Claro, yo había señalado que Alan García, no solo yo, sino, digamos, el informe, por ejemplo, de Guido Lombardi. Así es, muestra que hay responsabilidades políticas. Entonces, el compromiso nuestro y mi compromiso personal, tanto unos durante el tema de la huelga amazónica, luego a los tres meses yo regresé a Bagua, luego regresé al año a la curva del diablo, ¿no? Mi compromiso personal con los pueblos a Guajún, a Juan Juan Piz, fue que si teníamos nosotros el mandato para hacer gobierno, íbamos a ir sobre las responsabilidades políticas de las personas que habían desencadenado el Baguaz. Entonces, frente a eso, yo expresé mi propia organización política diciendo, miren, nosotros vamos a plantear el voto no a Keiko, vamos a plantear no promover el voto blanco viciado, porque teníamos una situación de diferencia muy pequeña, y de hecho, mis declaraciones públicas han sido en esa dirección, y la reserva del voto en términos de conciencia que todo ciudadano debe tener, era un tema para mí inquebrantable, y que no tiene que ver con superioridad moral, no tiene que ver con dogmatismo ni nada, tiene que ver con un principio en el que en la política, creo yo, si pasas una línea roja, Alfonso, yo creo que esa, para mí, no para mi organización política, mi organización política tuvimos claro, yo he defendido, lo sigo defendiendo, vamos a tener una oposición y una crítica muy clara al fujimorismo, que esperamos el fujimorismo entienda nuestra preocupación sobre los temas y las prácticas políticas que ellos plantean, y que ojalá cambien para evitar este nivel de polarizaciones que tenemos en el país, por esa razón fue mi decisión en conciencia, pero yo he respaldado a mi organización política, algunos quieren decir, no, se quiso saber de puritano, no, quería descalificar a Verónica Mendoza, de ninguna manera, yo fui orgánico, defiendo el voto, defiendo la decisión que tomaron, y defiendo, en este caso, un tema que particularmente a mí, por ninguna superioridad moral, sino simplemente por consecuencia, en mi caso personal, fui consecuente con mi organización política, porque promoví que no haya el voto viciado, promoví el voto no por Keiko, y que la gente tomara la decisión de votar y respaldar a PPK, todo eso fue respaldado por mi persona, ¿no? Ya, entonces queda claro que tú no votaste por Pablo Kuczynski. Sí, por esos temas que te he expresado, y que tienen que ver con una trama personal, de involucramiento personal, Alfonso, no tenía que ver con un cálculo político, de desmarcarse de mi propia organización política, de mostrar una superioridad moral, de ninguna manera. Hay personas que han señalado que, bueno, Verónica Mendoza y su participación en la parte final de la campaña fue determinante, sin ella no ganaba a PPK, y otra gente le ha dicho que es una oportunista, por lo que ha llegado a la parte final, porque ya su presencia era irrelevante. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Si uno mira, Alfonso, lo apretado de los resultados, ¿verdad? 42 mil y por ciento. Así es. La decisión del Frente Amplio y de Verónica Mendoza fue muy importante en esa dirección, porque recordemos que dentro del Frente Amplio había un grueso sector que estaba dispuesto a viciar el voto, ¿no? Y eso hubiera terminado, dado el apretado margen de diferencia que había en la intención de voto para Pedro Pablo o para Keiko Fujimori, sí, era una decisión importante, y era una decisión que además reclamaba un costo político del Frente Amplio. Por ejemplo, ahora cuando el Fujimorismo quiere decirnos que nosotros vamos a gobernar, no somos la oposición, no es verdad, nosotros somos la oposición del Fujimorismo y somos la oposición del Ejecutivo, pero somos una oposición en este sentido democrática. Hemos ido a unas elecciones internas para definir nuestra propia representación política, hemos sido el único partido que tomó, bueno, Acción Popular también lo hizo, en elecciones internas, y tomamos una posición orgánica y la hemos defendido, y somos consecuentes, por ejemplo, cuando ahora decimos en el Congreso, nosotros somos la oposición, somos la segunda fuerza política en el Congreso, estamos pidiendo la comisión de fiscalización. Siempre a la gente le queda la idea de que quien vota por alguien no vota para oponerse, sino para apoyarlo, ¿no? Bueno, es que hay también una idea turbia de la política, ¿no?, que es esta, si hablas con alguien es porque has recibido un favor a cambio de, ¿verdad? Y hay esta idea de que la política siempre está manchada por simplemente la negociación bajo la mesa, y nosotros hemos dicho no, apoyamos una oposición política de la que diferimos, como Pedro Pablo, y además hemos dicho, con el Fujimorismo, con Pedro Pablo, con la bancada de Acuña, con la bancada de Acción Popular, e incluso la bancada también del APRA, tenemos en este momento que estamos en el Congreso que anteponer las diferencias ideológicas para mirar cuáles son los puntos por los que la ciudadanía mandó a todos que estemos allí. Y entonces pongamos de acuerdo... A todos, a todos. A los 130, ¿no? O sea, ahí estamos porque finalmente la ciudadanía decidió que hubiera gente del APRA, decidió que hubiera gente del Fujimorismo, gente de Acuña, gente del PPK, gente del Frente Amplio. Entonces, ¿podemos ponernos de acuerdo en temas centrales a los que hay que resolver o vamos a seguir en campaña dentro del Congreso? Y nuestra propuesta es que no, que hay una agenda país que tenemos que priorizar y que sobre lo que tengamos diferencias también las expongamos, pero que no prioricemos nuestras diferencias y en conos incluso ideológicos cuando lo que hay que hacer es priorizar la solución de algunos problemas que son muy graves y que le están preocupando a la vida, a la seguridad, al trabajo de la gente. ¿Tú cómo consideras el liderazgo de Verónica Mendoza? ¿Cómo lo visualizas en este momento y de cara a lo que viene en la coyuntura política? Primero, como un liderazgo fresco en la política. Creo que es importante. Hemos tenido, fíjate, en un país con una cultura patriarcal, machista, marcada, ¿no? A veces incluso media senil, ¿no? Lo que tenemos en este momento era una candidatura de una mujer joven, cusqueña, quechua, hablante además, y de otro lado teníamos otra candidatura como la de Keiko Fujimori, ¿no? Y teníamos dos candidaturas mujeres expresando dos proyectos políticos y dos visiones del país. La candidatura de Verónica Mendoza y el conjunto de liderazgos que han estado en las regiones, porque esto es, digamos, la fuerza del Frente Amplio que tengamos 20 en ese momento congresistas, expresa que ha habido además un trabajo previo en las regiones y que hay unas simpatías en un sector de la población por esa propuesta política que podría haber sido mayor. Hay una lectura, Marco, que también tiene que ver con la caída de Guzmán, la caída de Acuña y la lamentable caída también de Alfredo Barnechea, sin lo cual ustedes no hubieran logrado ni los 5%, pero en todo caso, la pregunta era más bien hacia el liderazgo de Verónica Mendoza en función de temas que no quedaron claros en la campaña aún, que es el famoso tema de la participación de ella en las agendas de la Nerea que hoy están judicializadas, ya están en un proceso penal, ya inmerso. Sin duda... ¿Cómo viste ese tema con respecto a la transparencia que ustedes perciben siempre han tratado de narrolar como una bandera? Alfonso, para terminar la respuesta anterior, sin duda para explicar por qué el Frente Amplio llegó a ser una fuerza política muy importante, hay una complejidad de factores que hay que tener en cuenta. El liderazgo carismático de Verónica Mendoza, el trabajo de Tierra y Libertad que venía de hace 8 años antes, el que hayamos tenido elecciones ciudadanas abiertas, el que hayamos logrado recomponer este sueño y esperanza de sectores de izquierda que se vuelven a unir después de muchos años, ¿no? esto y sin duda los otros factores que tú mencionas, es decir, otros candidatos salieron de juego, hubieron grandes errores políticos también de otros y algunos aciertos nuestros y de otro lado hubo esta posibilidad de empatar con gente que está y de sintonizar con gente que quería un cambio y yo creo que todos esos factores explican y por eso es que nosotros tenemos que ser humildemente conscientes de que nuestro proceso es germinal, nuestro proceso es todavía muy inicial, Frente Amplio tiene apenas un año, hay mucho camino por recorrer, ¿no? En cuanto a los temas de transparencia y lo que un sector de la prensa y también nuestros enemigos políticos han querido descalificar a Verónica Mendoza por el rol que pudiera haber jugado en su cercanía con la pareja presidencial cuando no sabíamos que la pareja presidencial podría terminar como ha terminado, yo creo que hay dos cosas muy centrales, una primera es que Verónica Mendoza fue la única candidata en campaña que dijo aquí está mi carta, abran el secreto bancario, ningún otro candidato lo quiso hacer, ni el señor Akeiko Fujimori, ni el señor Pedro Pablo, ni Alan García, ninguno de los otros candidatos quiso dar ese paso, lo hizo, un gesto de transparencia real, práctico, no era demagógico. Pero lo que hizo Cecilia Valenzuela y la denuncia que hizo ella sobre el tema de las agendas no trajo una respuesta tan así inmediata y automática, ¿no? Fue un proceso en el que entró y más bien inicialmente dijo que esto era una extorsión de la periodista Valenzuela cuando había mostrado el tema, o sea, primero dijo que no tenía nada que ver y que no se podía acordar porque había tantas cosas que ver y que en fin, por eso, lo que te pregunto es, ustedes, más que la descripción del caso, lo que pregunto es, ¿ustedes van a tener alguna actitud de transparencia frente a esto? Es decir, ¿van a aceptar una investigación donde se incorpora la señora Mendoza dentro de una comisión en el Congreso? Por supuesto y ha sido la primera en decir que se somete a la investigación es Verónica Mendoza y nosotros la respaldamos políticamente porque nos parece que es lo justo, o sea, Verónica Mendoza sabe y ella misma lidera este tipo de opinión dentro del Frente Amplio, nosotros no somos una organización política para delinquir, nosotros no entendemos el espíritu de cuerpo como complicidad, nosotros queremos en todo caso cuando estos procesos se dan y por eso, por ejemplo, nos sentimos llanos a exigir el tema de que se investigue por ejemplo las responsabilidades de Joaquín Ramírez o de Kenji Fujimori o que por ejemplo en el tema de los narcoindultos ¿verdad? o el tema del caso de Coteva o el caso de la pareja presidencial que ahora dejará el cargo que se investigue y lo que si estaremos muy vigilantes es sobre el tema de que no se abuse del poder o el poder judicial no sea utilizado políticamente como en un caso por ejemplo controvertido tenemos denuncias sobre corrupción y por ejemplo en el caso de Gregorio Santos que hoy día justamente al parecer le prolongan la prisión nosotros siempre hemos dicho los delitos de corrupción los cometa gente de izquierda o de derecha deben ser punidos deben ser sancionados ejemplarmente incluso en el caso de izquierda somos un poco más radicales decimos no solo basta la punición y la sanción penal sino además la rendición de cuentas frente a la población que lo eligió pero no se puede hacer uso y abuso del poder pero que se sometan todos los que son funcionarios y tienen una responsabilidad se sometan a una investigación y si estaremos atentos a que el poder judicial o el ministerio público no sea instrumentado políticamente muy cortito para entrar al tema de la coyuntura el tema del señor Pepe Lucho era ¿no cierto? Pepe Julio Pepe Julio el famoso hombre de las lentejas ¿no cierto? así es ¿va a salir? nosotros esperamos que el juicio proceda están demorando porque lo han declarado un caso complejo y nuestro reclamo sobre eso es muy claro está la fiscalía queriendo y la propia empresa minera que el tema se ha mirado como un tema de extorsión y nosotros consideramos pero eso lo tiene que calificar la justicia que es un caso de corrupción y cuando hay corrupción hay un corruptor y un corrupto aquí las lentejas las puso la empresa eso está clarísimo y hubo una persona que cometió no un error como dice Keiko Fujimori cometió todo indica que cometió un delito todo el peso de la ley para el corruptor y para el corrupto y que esa investigación proceda de hecho nosotros aplicamos nuestro código de ética y que era nuestro código de ética fuera del partido y hubo una expulsión del partido nosotros hemos tomado la decisión política nos preocupa que por ejemplo la fiscalía tenga detenido al digamos al presunto corrupto y esté libre el corruptor esperamos que haya correspondencia para que ese proceso efectivamente sea ejemplarizador para que ningún dirigente social menos en una situación de conflicto esté generando condiciones para negociar con plata con vidas incluso con vidas humanas con trabajo con derecho eso es inadmisible y que hay que combatirlo y hay que denunciarlo ¿ustedes estarían dispuestos a otorgar facultades legislativas a un gobierno de Pedro Pablo Kuchinsky si se los pide? nosotros estamos diciendo en materia de los de lo que económica por ejemplo agenda país nosotros pensamos en materia anticorrupción discutamos cuáles son las propuestas concretas en materia de inseguridad ciudadana cuáles son las propuestas concretas en materia de reforma de partidos políticos para que justamente el tema que habías estado abordando en el bloque anterior se resuelva porque no podemos continuar con esta crisis de partidos y con esta sinvergüencería que hay en los partidos y en materia también de esto salir de la situación económica en la que estamos en el país y entonces la discusión es cuáles son las propuestas por ejemplo nosotros decimos Pedro Pablo ha hablado del tema de inversión en pequeña y mediana agricultura agricultura familiar tecnificación de riego acceso a mercados bueno discutamos yo creo que ahí concederíamos en materia por ejemplo de dinamizar la economía por el lado de promover el turismo bajo sus diversas formas desde el gastronómico cultural ecológico etcétera además descentralizado para fortalecer las capacidades y aprovechar nuestro patrimonio cultural nuestro patrimonio biológico capacitar y generar trabajo nosotros diríamos si me parece interesante lo que dices pero cuando un ejecutivo te pide que le entregues facultades no te voy a decir que leyes va a dar lo que te va a decir es oye mira tengo de repente estas tres temas o tres áreas voy a legislar yo déjame la libertad porque es un acto de confianza buen dato pero no nos olvidemos que Pedro Pablo ha hecho promesas y nosotros cuando hemos ido a hablar con él le hemos dicho presidente de la república usted va a cumplir sus promesas o va a ser la desilusión como tantos otros que desgastan la autoridad y la legitimidad de la primera magistratura han pedido un cargo público ustedes no lo que nosotros más bien hemos dicho va a cumplir sus promesas y es lo que ha dicho bueno si las voy a cumplir es más las promesas a otros o a ustedes no las promesas que ha hecho a los trabajadores a los trabajadores por ejemplo las promesas que ha hecho a los policías las promesas que ha hecho al sector salud las promesas que ha hecho al sector agrario las promesas que ha hecho en materia de descentralización a nosotros nos deja un poco de alivio cuando él dice las promesas que ha hecho si tienen cálculos esto económicos ¿no? porque eso es importante ¿verdad? porque para que no se quede solamente en la declaración demagógica pero habrá que ver de dónde va a sacar los recursos y él nos ha propuesto o ha dicho que va a venir de tres fuentes una de ampliación de la base tributaria sobre la base de formalización de pequeñas y medianas empresas el otro tema que él ha dicho va a venir de endeudamiento externo nos preocupa es verdad que hay un margen de endeudamiento en el país que si se podría usar para invertir y mejorar problemas de educación de salud de vivienda de medio ambiente etcétera de infraestructura y tercero por ejemplo en algo que no estamos de acuerdo y no nos ha dado una respuesta favorable nosotros hemos dicho y en materia de ilusión tributaria sobre el cual hay una norma ¿verdad? que han dejado en suspenso todavía que todavía y que es grave o en materia de facilidades y gollerías que se han dado en materia de impuesto a la renta que han generado en realidad un vacío en la recaudación fiscal sobre eso no le hemos escuchado decir seguiremos preguntando hablaremos con sus voceros y si él pide facultades legislativas preguntaremos y condicionaremos nuestro voto a las propuestas que hagan hace unos minutos la agencia Reuters ha confirmado y es una agencia prestigiosa de que el presidente del consejo de ministros va a ser Fernando Zavala sería seguramente el domingo hoy estamos bien nos quedan minutos nada más ¿tienes una opinión Marco con respecto a ya el nombramiento de Fernando Zavala como PCM? mira no es descalificación personal yo no conozco personalmente al señor Zavala visto por la información en internet en los periódicos su formación académica su la trayectoria de la que viene etcétera a nosotros no solo a Marco Arana a la bancada del Frente Amplio hubiéramos todavía seguimos esperando se lo hemos dicho al propio Pedro Pablo Kuczynski y a Mecharaos y también se lo hemos dicho a Martín Vizcarra y también a Violeta que estaba en la conversación si algo necesita este gobierno con urgencia es mostrar el rostro social de este gobierno porque a la economía le fue de maravilla esto por el crecimiento económico pero nos quedamos con altísimos niveles de desnutrición infantil de anemia en mujeres calidad educativa pública de las peores de América Latina inseguridad ciudadana etcétera entonces nosotros ¿qué esperaríamos? un rostro más social es preocupativa del presidente de decidirlo nos parece que si ya su imagen está asociada a que ha sido un gestor de intereses ¿no? un lobista esto de grandes intereses económicos ¿no? que esto reforzar esa imagen no ayuda pero será su responsabilidad social y política creemos nosotros que nos hubiera gustado por ejemplo hemos dicho alguien muy dialogante dos libre de toda sospecha de corrupción tres libre de toda sospecha de narcotráfico cuatro prioridad sobre lo social y no es por un tema de que nosotros no estemos de acuerdo que empresarios puedan intervenir en la actividad política sino como ha dicho el editorial del comercio equivocadamente sino que en todo caso si venían de sectores empresariales nos hubiera gustado que sean de sectores empresariales que han sido olvidados y excluidos el sector turismo un empresario de Gamarra hubiera sido una señal muy importante para las pymes de la pequeña y mediana pesquería de todo lo relacionado a biocomercio por ejemplo porque ahí hay un potencial enorme o que hubiera sido alguien que viniera de los gobiernos regionales ¿no? o de la sociedad civil pero bueno es prerrogativa del presidente y esperamos que la decisión que toma no sean decisiones equivocadas pero si nos preocupa específicamente en el caso de la señora Zavala que no ayude en la imagen de que el presidente se desmarque de esa mochila pesada de haber sido gestor de intereses de grandes empresas ¿no? nos preocupa seriamente si es que esa fuera su decisión y lo diremos y lo manifestaremos muy bien esa es su posición política gracias Marco por acompañarnos esta noche muy amable muchas gracias le reiteramos la invitación para que venga en otro momento Marco y podamos hablar más se nos ha quedado chico los 22 minutos que hemos conversado muchas gracias muchas gracias buenas noches bien amigos llegamos al final hoy día es viernes tómenlo con calma vaya a misa el domingo es mi sano consejo y el día lunes nos encontramos nuevamente en redes y poder gracias y muy buenas noches